Por favor, al doctor Arguello. Locutora, por favor. Damos lectura al mensaje del Poder Ejecutivo Nacional número 6 del año 2020. Al Honorable Senado de la Nación, tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de solicitarle el acuerdo correspondiente para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario al señor Jorge Martín Arturo Arguello, DNI 12.045.740, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley de Servicio Exterior de la Nación número 20.957 y sus modificatorias. Señora Presidenta. Muchas gracias. Le damos la bienvenida, doctor Arguello, y bueno, esperamos que nos explique, nos diga su destino, su visión y la misión encomendada por el señor Presidente. Bueno, muchas gracias, Presidenta. Presidente, señoras, señores diputados, senadores. Yo diría que como introducción que nosotros tenemos probablemente una de las agendas más antiguas, más diversas, más extensas, complejas por momento en la relación bilateral con los Estados Unidos. Ustedes saben, yo ya he ocupado esta posición en los años 2011-2012, he estado en Washington la semana pasada en ocasión de la presentación de mis cartas credenciales ante el Presidente Trump. La verdad es que una primera impresión para compartir con el cuerpo, con la Comisión, es el contraste de sensaciones que he encontrado entre aquellos días en los que me tocó ocupar por primera vez la representación de nuestro país en los Estados Unidos y estos. Aquellos eran días ciertamente complicados, teníamos un permanente acoso a través de una acción muy orquestada de parte de los fondos buitres que financiaban una organización llamada la Argentina Task Force, cuyo objetivo y cometido central era precisamente debilitar las posibilidades de negociación. que prácticamente todos los días recorría los despachos del Senado y de la sala de representantes, precisamente porque a instancias de esta organización nosotros teníamos muchas presentaciones que se realizaban en el Congreso, tendientes todas a debilitar la situación objetiva que nuestro país tenía en esa negociación. En esta ocasión, cuando me trasladé a Washington hace unos días para presentar mis cartas credenciales, tuve oportunidad ya de tomar contacto directo con varios altos funcionarios de distintas reparticiones del gobierno federal de los Estados Unidos. Estoy pensando en el Departamento de Estado, en el Departamento de Comercio, en el Pentágono, estoy pensando en el Departamento del Tesoro, he tenido reuniones con los representantes de gobierno de los Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional, y tengo que decir que lo que me he encontrado es una, en principio, buena disposición para con los intereses que me va a tocar el privilegio de representar los intereses, quiero decir, de la Argentina en los Estados Unidos y en los foros multilaterales. Una buena disposición que se terminó de evidenciar en la audiencia de presentación de cartas credenciales que tuvo lugar el día 6 de febrero en el despacho del presidente Trump en la Casa Blanca, en donde mantuvimos un diálogo breve, como suelen ser este tipo de ceremonias formales, pero en donde yo me fui con un saldo, con una sensación epidérmica de iría, que es esta buena disposición que en general encuentro para escuchar cuál es la situación de Argentina y una disposición para colaborar eventualmente en la solución de nuestros problemas. La agenda, como les decía, es vasta, es vasta, tan grande y diversa como antigua. Yo he armado un esquema de trabajo en las últimas semanas con el señor embajador de los Estados Unidos en Argentina, Eduard Prado. He tenido varias reuniones con el embajador Prado y todos los funcionarios de la embajada de los Estados Unidos en Argentina. He mantenido varias reuniones de trabajo con mi predecesor, el ex embajador Fernando Oris de Roa, con quien tengo diálogo permanente a los efectos de ir haciendo el necesario reconocimiento del terreno. Y la verdad es que sus comentarios y contribuciones me han resultado de suma utilidad, por lo menos para encarar estos primeros días de gestión que he llevado adelante en territorio norteamericano. Concluiría diciendo que me va a tocar, es la segunda vez que voy a estar viviendo en los Estados Unidos en ocasión de un recambio de presidentes. Me ha tocado un año electoral, con lo cual va a ser un año particularmente movido en donde vamos a estar, obviamente, atendiendo la realidad política doméstica de ese país, porque lo que pase en ese proceso necesariamente va a tener repercusiones en la regulación bilateral. Informo que ya he recibido sendas e invitaciones de las convenciones de los partidos demócratas y republicanos para participar del proceso de selección de candidatos. El proceso, como ustedes saben, a través de los caucuses y las primarias, ya está lanzado a partir de la primaria de Iowa, así que seguramente y cuando el cuerpo lo decida, voy a estar listo para concurrir a la comisión especializada, a la de relaciones exteriores, para poder brindar el informe que me sea requerido por parte de ustedes. Yo pararía acá esta introducción en todo caso y, por supuesto, estoy a disposición de cada una y cada uno de ustedes. Muchas gracias. Tiene la palabra el senador Luto. Muchas gracias. Embajador, la mejor de las suertes y un buen trabajo en el destino. Quiero hacer dos comentarios. El primero tiene que ver con... Desconozco si ha ocurrido así en el pasado, pero desde el punto de vista de la institucionalidad es por lo menos irregular que se presente en cartas credenciales en destino antes de que los pliegos pasen por la comisión de acuerdos. No sé por ahí el ex canciller si sabe si ha habido algún otro caso. Entiendo que esta... ¿Sí? Termine la pregunta y después le aclaramos la situación. Entiendo que también las circunstancias extraordinarias en vista de las negociaciones que Argentina tiene que hacer pueden justificar cierta premura, pero creo que siempre, además de las cuestiones de fondo, es importante que mantengamos las formas y la institucionalidad. Entonces, esa es una duda que quería evacuar. Gracias, senador. Sí, hay antecedentes, hay antecedentes incluso en el gobierno anterior donde varios embajadores por razones de urgencia salieron en comisión y los pliegos fueron aprobados después, así que no es una novedad. En el caso específico de los Estados Unidos, si bien el gobierno actual y esta comisión no ha querido hacer esa práctica, por eso estamos reunidos en extraordinarias tratando eso, en el caso de Estados Unidos, la particularidad es que el presidente de Estados Unidos recibe cartas credenciales cada tres meses. Entonces, o lo hacía la semana pasada o el embajador iba a tener hoy su confirmación, iba a poder viajar la semana que viene o esta semana y no iba a tener acceso a los edificios federales de manera formal por tres meses. Entonces, dada la superposición de ese plazo con los términos más importantes de la negociación con los bonistas y en parte con el fondo, se decidió que a pesar de que lo forma más tradicionalmente correcta, es primero el acuerdo y luego la presentación de credenciales, en este caso se justificaba y se explicaba hacerlo de manera diferente. Senador, Nostó. Sí, precisamente a eso me refería con la pregunta. ...y obviamente a la trayectoria en materia de relaciones exteriores y de experiencia en los Estados Unidos del embajador. Solo desearle nuevamente la mejor de las suertes y muy buen trabajo allá en tiempos no solamente históricos, sino particularmente coyunturales, complejos y que va a tener de este bloque y en mi caso como ex embajador toda la colaboración que requiera. Muchas gracias. Gracias. Gracias, senador. El senador Mayanz tiene la palabra. Sí, presidente. Bueno, nuestro bloque va a acompañar la propuesta por Ejecutivo del doctor Arguello, que es una persona de experiencia, tiene una misión que es muy importante. Sabemos lo que representa a Estados Unidos para el mundo, es la primera potencia mundial. Y obviamente la relación con este país para nosotros es sumamente importante. Ya se explicó por qué tuvo que adelantar su presencia. Estamos viviendo momentos muy especiales, fundamentalmente en la economía del país. Todos sabemos que Estados Unidos tiene mucho que ver con las decisiones que toma el Fondo Monetario Internacional. Hay un trabajo que hacer allí. Sobre todo en este esquema de endeudamiento que, bueno, no vale la pena decirlo, pero obviamente nosotros tenemos un cuestionamiento con respecto al tema de la participación del Congreso. Por eso es que la misión que lleva es muy importante, fundamentalmente para que no se obstruya el camino de la organización que pudimos apreciar de que el presidente de Estados Unidos estaba abierto a colaborar para resolver esta situación que ha heredado este gobierno, que es sumamente pesado para la administración actual y fundamentalmente para el pueblo argentino. Así que sabemos que Bajar Arruelio es una persona de experiencia que ha sido también obviamente visto conveniplácito por el gobierno de Estados Unidos en el sentido de decir que es una persona muy abierta al diálogo y que va a facilitar la cooperación en todos los aspectos con los Estados Unidos. Así que nosotros vamos a acompañar la propuesta del Poder Ejecutivo. Gracias, presidente. Gracias, senador. ¿El senador Cobos? Bueno, un gusto. Bienvenido al Senado. Me hago eco en las palabras de Martín. Desearle mejor de los éxitos. Sabemos de su trayectoria, su capacidad. Así que eso no lo descartamos. Es más, lo ponemos en valor. Dos inquietudes que le transmití al último embajador. Estados Unidos, el país con mayor intercambio comercial, por lo menos uno de los mayores, creo que es el primero. Tanto en bienes y servicios. Hemos celebrado con muchos países lo que se denomina evitar la doble imposición y un tema que está pendiente con Estados Unidos. Un encargo, porque hay reclamos puntuales que hemos tenido en la Comisión de Relaciones Exteriores sobre este tema. Y el segundo, bueno, tiene que ver con algo que es archiconocido, que es el tema de la visa. Algún día tendremos que lograr que este obstáculo o este mecanismo sea recíproco entre Argentina y Estados Unidos. Gracias y éxito, embajador. Gracias, senador. Senador. Gracias, Presidenta. También como presidente del bloque Frente Pro, para sumarme a los deseos de éxito, reconocer la trayectoria del doctor Arguello, que además fue presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, que creo que no se mencionó específicamente, o sea que también tiene una vasta trayectoria parlamentaria. Y bueno, manifestarle que estamos también a disposición para colaborar en los intereses del país. Éxitos. Gracias, senador. Senador Rodríguez. Gracias, Presidenta. Simplemente una mención en particular desde nuestra... ...e Islas del Atlántico Sur, porque Jorge ha defendido en estos últimos años como Secretario de Estado de la cuestión Malvinas esto que es tan sentido para todos los argentinos y las argentinas. No quería dejar de mencionarlo. Fue un secretario de Estado en nuestra provincia que ha podido llevar este reclamo con mucho esfuerzo en un contexto adverso. Y estoy convencido que en este nuevo desafío va a profundizar este reclamo de soberanía. y quería, Jorge querido, desearte el mejor de los éxitos. Y lógicamente, todo el pueblo fue hino acompañándote en esta nueva misión. Muchas gracias, senador. Gracias, senador. Bueno, lo despedimos al doctor. Muchas gracias y muchos éxitos. Gracias, señor presidente. Gracias, senador. Gracias. Gracias por todo.